¿Qué tal todos? Otro vídeo para mis amigos del foro de Galaxia Golf. Este vídeo es el que os prometí hace un par de semanas sobre posibles consecuencias, posibles razones por no mantener los brazos por delante del pecho, por no mantener la relación entre los tríceps respecto al tronco a largo de la subida. Habíamos comentado en aquel vídeo, que es muy importante, la secuencia del brazo izquierdo a largo de la subida y el buen jugador, el jugador de élite, pues rápidamente el brazo izquierdo coge altura, el brazo pasa por encima del pecho y acaba. Pues en muchos casos no siempre el brazo izquierdo alineado, la parte superior del brazo izquierdo alineado con los hombros al final de la subida. Verás de todo, como siempre en la tele, pero eso podría ser, entre comillas, un modelo a seguir. Entonces, ¿qué es lo que se ve muy a menudo con los jugadores a meter? Pues más bien un arrastre alrededor del pecho, del tronco, con los brazos, si los brazos acaban, quizás a veces cogiendo más altura al final, pero en lo que es el arranque, demasiado poca altura. Entonces, os comenté en algunos de los comentarios después del vídeo, que quizás hay algunas razones por eso, y empezaría casi con el grip, porque muy a menudo, si el jugador no tiene las manos bien situadas en la empuñadura, hace más complicado que se quiebre correctamente la muñeca izquierda. El jugador tiene que aplicar más presión, eso hace que, para poder controlar el palo, y eso hace que sea más, que se limite un poco el rango de movimiento en las articulaciones, así el codo derecho no se dobla tan fácilmente, y así los brazos no cogen la altura que buscaríamos, o con lo que se vería entre la mayoría de los jugadores de Alice. Entonces, empezaría con el grip. La clave, la clave como siempre, es intentar situar este punto, me voy a acercar a la cámara para que se vea, más o menos, para el juego diestro, este punto de aquí se tiene que situar, en el centro de la empuñadura. Veo muchos alumnos, con este punto desplazado a la izquierda, se acaba viendo la punta del palo cuando, con la mano bien situada, no se debería ver la punta del palo desde la perspectiva frontal, si miras en el espejo, no se debería ver la punta del palo. Entonces, ese es el primer punto. Esta mano, bien situada, nos sitúa la bisagra de la muñeca, este punto aquí, en el centro de la empuñadura, hace que responda mucho más rápidamente, cuando se dobla el codo derecho. Así también no tenemos que apretar tanto, eso nos da más rango de movimiento, y así es más fácil que el jugador acabe subiendo, levantando el brazo por encima del tronco y el pecho a largo de la subida. Otra cosa que se ve muy a menudo, en la colocación, el jugador va a meter excesivamente lejos de la bola, así los codos acaban por fuera de los hombros, muy fácil, desde esta posición, con el peso un poco en las puntas de los pies, se acaba arrastrando el palo hacia atrás, alrededor de las costillas, si el jugador está más cerca, el codo debajo del hombro, pues muchas veces se evita con más facilidad, por lo menos ese arrastre hacia atrás, y si se gana más altura. Otro problema que veo muy a menudo, tendencia que veo en la colocación inicial también, es una postura con los pies excesivamente, los tobillos quizás mejor dicho, excesivamente adelantados, respecto a este hueso del trocánter, y así el jugador se queda demasiado en los talones, y desde esta posición, las manos muchas veces están un poco más altas de lo que tocaría, no hay nada de ángulo entre el antebrazo y la mano, y así es más difícil que se acabe empleando el codo, que se acabe doblando el codo lo suficiente, y así también los brazos tienden a mantenerse más bajos, y dan una vuelta a las costillas en vez de empezar a subir. Quizás también, como comenté en ese otro vídeo, pues el concepto, el concepto es clave, una de las claves de mis clases, es hacer llegar a entender al alumno, por qué se producen ciertas cosas, qué es lo que se busca, qué es lo que hace, dónde se tiene que ir para alejarse un poco de sus tendencias, y no hay nada como saber lo que se buscaría con las manos y los brazos a lo largo de la subida. Muchos alumnos tienen la noción de que el palo tiene que ir hacia atrás, obviamente es lo que tiene que hacer, pero muchos alumnos lo exageran demasiado, el palo psicológico excesivamente hacia atrás, y eso complica un poco el resto de la subida, y así la transición, y obviamente así el resto de la bajada. Entonces espero que esto ayude, que haya aclarado un par de temas que habíamos comentado en otros vídeos. Grip, donde miraría la postura a distancia respecto a la bola, después la postura, porque estas cosas pues influyen y mucho en la habilidad de utilizar el codo, y así las manos, muñecas correctamente en el arranque, para poder tener la noción de tener el palo, tener los brazos más altos, subiendo el tronco, y tener la cabeza del palo, la cabeza del palo más alta, mucho más rápido. Muchas veces si ves el jugador profesional, cuando tiene la punta del palo, a la altura de la cintura, la cabeza del palo ya está muy por encima de su cabeza, y muchos AM3 pues tienen el, la cabeza del palo mucho más alta, cuando las manos están en la misma posición, se ve mucho más AM3 es así, y no así. Espero que esto te ayude, y de aquí en poco estaré de vuelta con vosotros, con más vídeos y más información. Muy bien, muchas gracias. Adiós. Gracias. 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 Gracias.